Crash Bandicoot, lo que muchos pensábamos que fuera la mascota de Playstation, fue creada en el año 1996 por Nacty Dogs, Crash Bandicoot, un marsupial evolucionado por el científico loco Neo Cortex, quien tenía las intenciones viles de controlarlo mentalmente para dirigir su ejército de animales mutantes. Hoy veremos la evolución desde los comienzos hasta la actualidad, además te mostraré su spin-offs y juegos de carreras de este personaje, pero también te invito a que mires todos los videos de Super Mario Bros, así como una lista de juegos de Pokémon y por si fuera poco una lista de todos los juegos de Street Fighter, pero antes te invito a que te suscribes a este canal, activa las notificaciones y me sigas en mis redes sociales como soy Neto López. Estás listo, comenzamos con el juego loco de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot es la primera entrega de la serie de Crash Bandicoot, que narra las creaciones del personaje principal a manos del antagonista de la serie, el Dr. Neo Cortex. La historia sigue a Crash, mientras intenta evitar los planes de Brio y Cortex para dominar el mundo y rescatar a su novia Tana, una Bandicoot femenina, también desarrollada por Brio y Cortex. Crash Bandicoot es un juego de plataformas en los que los jugadores controlan al protagonista titular, Crash, mientras atraviesa 32 niveles, 4 para derrotar al Dr. Neo Cortex y rescatar a Tana Bandicoot. La mayor parte del juego tiene lugar desde Crash, entra a una pantalla, ciertos niveles que requieren que huya de una roca rodante invierten esta perspectiva, mientras que otros niveles se juegan desde una perspectiva tradicional de desplazamiento lateral. Crash, capaz de moverse en todas las direcciones, además de moverse hacia la izquierda y hacia la derecha, pero puede alejarse o acercarse al jugador y los controles no cambian con su posición. Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back. Crash Bandicoot 2 sigue las aventuras de Crash, un Bandicoot antropomórfico, a través de un grupo ficticio de islas cercanas de Australia. Crash es secuestrado por el villano de la serie, el Dr. Neo Cortex, quien lo engaña, haciéndole creer que quiere salvar el mundo. Crash es enviado a varias partes de N Sanity Island para juntar cristales que permitirán que Cortex contenga el poder de su próxima alineación planetaria y evite que el planeta sea destruido. La hermana de Crash, Coco, y el antiguo ayudante de Cortex, el Dr. Nitrus Brío, intentan advertirle sobre Cortex y este último convence a Crash a recoger gemas en lugar de cristales. Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back es un videojuego de plataformas donde el jugador controla al personaje Crash Bandicoot. El objetivo del videojuego es reunir 25 cristales para el Dr. Neo Cortex, el enemigo de Crash. Los cristales están distribuidos en 25 niveles diferentes, accesibles a través de las cámaras del tiempo. Crash Bandicoot 99X es el tercer juego lanzado de la serie Crash Bandicoot en general, así como el primero en no ser desarrollado por Nighty Dogs, el primero en ser lanzado en una consola portátil, el primer spin-off de la franquicia y el primero en ofrecer una opción de multijugador. A pesar de llevar el mismo nombre, el juego no es una adaptación ni un puerto del juego. Crash Bandicoot del año 1996, con una historia distinta y un conjunto de niveles propios. Crash Bandicoot es el juego de plataformas jugado desde una perspectiva en tercera persona. El juego se muestra desde un punto de vista pseudo 3D, pero utiliza jugabilidad 99X. Imágenes del juego de manual. También se puede ver los diversos objetos de Crash. Tendrá que recuperar para avanzar a través de los niveles. Crash Bandicoot 3 Warpet. La historia se centra en Crash y Coco Bandicoot, y su misión es recoger los cristales dispersos a través del tiempo, antes de que los enemigos lo consigan. Warpet fue el primer juego de la serie de Crash en tener la función de desbloquear un demo de Incoming Games. Spyro the Dragon. Esta función se prolongaría hasta el videojuego Crash Bash. Hay un total de 33 niveles en Crash Bandicoot 3. Al principal modo de juego es de seguir el camino visto en anteriores juegos de 16 bits, como subirse a un biplano, una moto de agua, un bebé dinosaurio, un tigre y una carrera de motos. Se puede ver en este juego. Otra nueva característica es la capacidad de adquirir nuevas habilidades al derrotar a un jefe. El juego también hace un intensivo de la función DualShock, utilizado en el efecto de la vibración con frecuencia del control. Crash Team Racing es un videojuego de carreras y karts, desarrollado por Nighty Dogs, siendo el último videojuego de Crash Bandicoot hecho por esta desarrolladora, y distribuido únicamente por Sonic Computer Entertainment, a diferencia de los anteriores juegos que se distribuyeron con Universal Interactive Studios. Por lo cual, este es el primer videojuego de Nighty Dogs que hace para PlayStation Sony Computer Entertainment, y el primero y el último Crash que Nighty Dogs hace para Sony, para la consola PlayStation. Crash Team Racing cuenta con cinco modos de juego, aventura, contrarreloj, arcade, versus y batalla, y en cada modo el jugador selecciona a uno de ocho personajes iniciales. Crash Bash está compuesto por una serie de minijuegos, en los que distintos personajes han de conseguir eliminar a los otros contrincantes o conseguir la máxima puntuación. Está organizado en las típicas fases de esta saga, las fases War Room, cada una con un jefe final, al que el jugador ha de enfrentarse tras superar los minijuegos anteriores. Modalidades del juego, modo aventura, modo batalla y torneo e historia. Crash Bandicoot, The War of Cortex, es un videojuego de plataformas en el que el jugador controla a Crash, y a Coco Bandicoot, que deben reunir 25 cristales y derrotar a los principales antagonistas de la historia. El Dr. Neo Cortex, su nueva superarma, Crush Bandicoot, y sus fuentes de poder de Crush, los elementos regeneradores. Además de los cristales, se pueden recolectar gemas y gemas de colores, para lograr un logro adicional. Las gemas se recompensan al jugador si todas las cajas de un nivel se abren, o si se completa un área secreta. Las gemas de colores se encuentran en niveles especiales y conducen a áreas ocultas. Diez personajes recurrentes de títulos anteriores, The Crush, protagonizan Crash Bandicoot, The War of Cortex, junto con cinco personajes nuevos. Crash Bandicoot, The Huge Adventure, es una misteriosa estación espacial. En la órbita de la Tierra, Uka Uka, regaña al Dr. Neo Cortex por haber fallado una vez más, pero Cortex le promete que tiene un nuevo plan, que consiste en reducir a los habitantes de la Tierra. Cortex construye una nueva máquina llamada Minimizador Planetario, el cual usa para reducir la Tierra al tamaño de un pomelo, similar a los juegos anteriores. Solo que esta entrega de la saga se caracteriza por una mayoría de niveles de movimiento horizontal, moviéndose Crash de izquierda a derecha, al contrario de las primeras entregas, pero sigue conservando los elementos principales de la saga. El juego consta de 20 niveles más uno secreto, además de cuatro niveles de jefes, divididos todos en cuatro zonas diferentes, de las cuales al conseguir las cinco cristales de cada zona, se activa el nivel de jefe correspondiente. Crash Bandicoot 2 en Trans, se maneja a Crash, el protagonista del juego, que tiene que liberar a su hermana Coco, y a su nuevo hermano Crunch, de la hipnosis de M-Trans. La mayor parte del juego transcurre en burbujas dimensionales, de las que Crash y Aku Aku están atrapados. Dentro de cada burbuja dimensional hay un mapa con varios portales, que llevan a diferentes niveles del juego. Los portales están conectados por caminos, pero no todos los caminos son accesibles desde el principio. El objetivo del juego es reunir los cristales y gemas de cada nivel. Cuantos más cristales y gemas se tengan, más caminos se conectarán con otros portales y serán accesibles. En total hay 24 niveles en el juego, además de cinco niveles de jefes. Hay 24 cristales y 24 gemas. Los cristales se encuentran al final de cada nivel. De las gemas, un total de 21 son grises y tres son de color verde y uno azul y uno rojo. Las gemas grises se consiguen rompiendo todas las cajas de un nivel, mientras que las de color están escondidas en los tres últimos niveles del juego. Solo accesibles si se tienen los cuatro fragmentos de cada gema de color correspondiente, escondidos en ciertos niveles del juego. Cuando se rescata a todos los amigos y todos los enemigos han sido vencidos y se han reunido los cristales suficientes para volver a la tierra. El juego se acaba. Crash Nitro Kart. Este videojuego continúa a tiempo después de que Nitrous Oxid haya sido derrotado por el personaje que el jugador usó en Crash Team Racing. Después Nitrous Oxid decidió aliarse con el emperador de su planeta, con el que la historia de esta entrega transcurre. Después de una alianza de Oxid, modos de juego, modo aventura, modo contrarreloj, modo arcade, un jugador, copa, modo de heces, modo batalla. A lo largo de las carreras, los competidores van adquiriendo armas para atacar a sus contrincantes. Luego de tomar las cajas, las armas tienen mejoras. Si al tomarlas, se tienen 10 frutas Goompa que se encuentran en las cajas sin símbolo, más que unas rayas verticales, a lo que se le conoce como ZUMO. Si un piloto se sale de la pista, se le puede pasar el efecto de alguna arma usada contra él al volver a la pista. Crash, fusión. La historia se centra en un complot para sembrar el caos. En el universo, por parte de las principales antagonistas, el Doctor, Neo Cortex y RIPTO, que han unido fuerzas recientemente. El desplazamiento del juego es horizontal. En todos los niveles, se controla a Crash, mientras que los juegos cuentan con elementos de plataformas que permiten a Crash navegar a las diferentes áreas. La tensión se centra en una serie de minijuegos que componen el núcleo del juego. La participación de elementos de los minijuegos son claramente diferentes, como la destrucción de enemigos en una ruptura de inspiración o desafío corriendo a través de un área con una mochila a reacción, el tanque o cámara de aire, o hacer que Crash y Polar pasen de un nivel sin chocar con los obstáculos. Gran parte de estos minijuegos solo requieren una copia de cualquiera de los juegos, para hasta cuatro jugadores en la red. Crash, Twin Sanity. La jugabilidad sigue el estándar de cualquier plataformas. Mapas grandes por explorar, pero no es un mundo abierto como se creía. Solo tienen niveles más grandes que los anteriores juegos de la saga. Decenas de ítems que no son obligatorios recogerlos, pero necesarios para que nuestra puntuación llegue al 100%, con lo cual desbloquearemos un video secreto en el menú de pausa. Los gráficos del juego son muy coloridos, los escenarios externos suelen ser muy abiertos, con gran cantidad de elementos en pantalla y con un horizonte realmente lejano, aunque varios de sus elementos pueden llegar a ser muy poligonales y sencillos. Gráficamente lo mejor sigue siendo las animaciones fáciles de los personajes, tanto para Crash y el Dr. Cortex, como para los jefes finales. Crash Tag Team Racing. El recientemente nombrado lugar más peligroso del mundo, el parque temático y automovilístico del motor, está en peligro al haberse robado las gemas de poder que lo sostenían. Ahora su propietario, Von Klutz, ha anunciado que le entrega de las escrituras del parque a quien le entregue estas gemas junto con una gema de poder negra, la cual, como Sirbur que es, le proporciona su energía vital. En este modo manejas a Crash por el tanque, recogiendo cristales, gemas, monedas Wumpa, desbloqueando coches y pistas, y realizando misiones por cinco secciones y un homework. Los cristales y monedas ayudan a desbloquear los tres tipos de coche y las dos mejoras de armas de cada personaje, y las gemas te conducen a la siguiente sección. Las competiciones reportan diferentes premios, habiendo un total de 15 circuitos, con un total de cinco modos diferentes de juego. Las otras son cuatro arenas, dos de combate y dos de acrobacias. Ocho minijuegos e infinidad de diversas misiones. Crash Boom Bang. Crash Boom Bang es un videojuego de mesa y minijuegos, ya que cada área de juego está dividido en número de plazas. El juego tiene lugar entre los cuatro jugadores, con el equipo asignado a los jugadores de recambio. Todos los jugadores tiran al mismo tiempo dados. El número de cada jugador es la cantidad de cuadros que se mueven hacia adelante. Según el tipo de plaza que el jugador aterriza en fruta gumpa, que se utiliza como puntos durante la carrera, se pueden ganar o perder, un elemento se obtiene, un evento especial puede ser activado o un minijuego puede empezar. Si un jugador llega a un tenedor en el camino, el jugador tendrá que seleccionar la dirección deseada, ya sea con el lápiz o con el teclado del control. Crash Optimus. Este juego ya no tiene su sistema de juego original y su modo de juego es cambiado. Su modo de juego es la historia donde debes pasar un total de 20 episodios o niveles, en el cual cinco de ellos es su desenlace. Hay que vencer a un jefe para poder avanzar. También hay que recolectar esferas azules con color negro para incrementar las habilidades de Crash y piedras mágicas, así como conseguir titanes para luchar entre sí. También posee misiones secundarias, como recolectar muñecos vudú entre un mundo paralelo donde se hace una misión alterna, hacer combos acertando los golpes que se dan al enemigo consecutivamente y destruir ciertos retenes de baño para completar el juego al 100%. Crash Mind Over Maiden, también llamado Crash, guerra al coco maníaco. El Dr. Neo Cortex, junto con el Dr. Nitro Brío, crean un nuevo aparato para transformar a las criaturas en poderosas fieras. Al igual nombraron NUF, posiblemente Neo Ultimate Vision. Esto interviene en el anuncio para engañar a los espectadores, especialmente a Crash, Coco y Crunch, mostrándose falsamente que el aparato sirve para múltiples tareas beneficiosas. Similar al anterior juego de Crash, tendrás que dominar a mutantes. Una nueva característica en el modo de juego son las escenas con animaciones de dibujos animados, cada uno con una animación diferente, en el cual la mayoría de las escenas animadas son parodias de populares series animadas de la televisión, tales como Dragon Ball, Los Simpsons, entre otras. Crash Bandicoot Nitro Kart 3D. Crash Bandicoot Nitro Kart 3D es un juego de carreras en el que el jugador controla a los personajes del universo de Crash Bandicoot, la mayoría de los cuales compiten en karts. El juego emplea controles de pantalla inclinable, lo que permite al jugador dirigir el kart inclinando el iphone o ipod touch en forma de volante. Los karts aceleran automáticamente para sortear giros difíciles en una pista. El jugador puede iniciar un deslizamiento de energía tocando y manteniendo el dedo en la pantalla. El objetivo de cara a carrera es llegar a la meta en primer lugar. Crash Bandicoot Nitro Kart 2. El juego cuenta con 10 personajes jugables y 12 pistas únicas para competir. Los jugadores pueden usar potenciadores y armas reunidas en las pistas para obstaculizar a los oponentes. El juego presenta un nuevo modo multijugador en línea que permite hasta 4 jugadores jueguen junto a través de una conexión wifi en los modos de juego diferentes. El modo de juego es similar a su predecesor y el jugador mueve su kart moviendo el ipod o iphone como un volante, al igual que muchos juegos de carreras de wii. Sin embargo a diferencia de su predecesor el jugador también puede usar un tablero, presionar el pulgar, la pelota y mover a los karts hacia la izquierda o hacia la derecha con eso. Para soltar el jugador tiene que tocar la pantalla y tocar la imagen de arma para lanzar el arma. Para poder deslizarse el jugador tiene que saltar e inclinar el iphone. Crash Bandicoot Insane Trilogy es la remasterización de los tres grandes juegos de los años 90. Contiene mejoras a nivel visual, banda sonora rehecha desde cero, diálogos regrabados y en alta definición un sistema para salvar partida mejorado y añadidos extra con el fin de mejorar aún más el juego. Además de un nuevo sistema para salvar la partida mejorado y añadidos extra con el fin de mejorar más aún la experiencia del juego, Coco Bandicoot ahora es jugable en los niveles donde originalmente no se podía. Además de eso se agregaron dos niveles nuevos. Crystine Racing Natural Fueled. La dinámica del videojuego es similar al original, la cual consistía en disparar distintas modalidades de carrera junto a una serie de contrincantes a los que se les puede atacar mediante diversas armas. Vuelve a estar presente la característica principal de la saga de carreras de Crash, por la que puedes activar múltiples tipos de turbo a través de los saltos sincronizados y los derrapes. Modos de juego, modo aventura, carrera individual, modo versus, torneo, contra reloj, modo batalla y carrera de anillos. Crash Bandicoot 4 It's About Time. Los jugadores toman el control de los personajes de los hermanos Crash y Coco Bandicoot para atravesar niveles y alcanzar la meta del escenario. Los elementos adicionales de la serie regresan, incluyendo varias trampas y obstáculos para vencer, enemigos que pueden ser derrotados por ciertas maneras, como saltar sobre ellos, y cajas que se pueden abrir para obtener objetos, algunos de los cuales actúan como puntos de control que los jugadores reinician cuando muere su personaje. A diferencia de las entradas anteriores, los jugadores pueden cambiar entre Crash y Coco en cualquier momento durante un nivel, ya que ambos tienen el mismo conjunto de movimientos, y pueden usar cuatro máscaras especiales diferentes para superar problemas más complejos. Un ejemplo es una máscara que permite a los jugadores frenar el tiempo. A veces los jugadores también pueden controlar al Dr. Neo Cortex, el antagonista del juego, para atravesar niveles, utilizando dispositivos para superar trampas y obstáculos. Crash Bandicoot On The Run. El Dr. Neo Cortex envió sus secuaces a través de multiversos para gobernar todas las dimensiones. Crash y Coco trabajarán juntos para arruinar los planes del Dr. Neo Cortex, y así poder liberar los universos tomados por Cortex, para devolver a los secuaces de Cortex a sus propias dimensiones. El juego utiliza el modo Runer, lo que significa que el personaje no se detendrá y tendremos que deslizarnos, saltar o rodar para completar los niveles. Similar a Mario Run, el juego nos da la posibilidad de poder jugar como Crash Bandicoot o Coco Bandicoot. Y bien amigos y amigas, esta fue la línea del tiempo de Crash Bandicoot. Me gustaría saber cuál es tu juego favorito de esta saga, déjalo saber en el área de los comentarios. Te invito a que mires estos dos vídeos que están apareciendo a continuación, son completamente brutales y fenomenales, no te los puedes perder, míralos, 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 adiós. Namaste.